La diabetes poco a poco se presenta en los jóvenes. Por tal motivo, hoy son el foco rojo para el padecimiento. Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que los hijos de padres diabéticos tienen el 50% más de probabilidad de padecer la enfermedad, la cual aparece a partir de los 20 años. El jefe de servicios en Unidad de Medicina Familiar ha señalado que los factores que influyen para contraer dicho molestar es el alimentarse con comida chatarra, falta de activación física y los antecedentes familiares. Ante dicha situación, los pacientes con azúcar en la sangre tienen prioridad en la atención debido a que personas de 40 a 49 años la prevalencia es del 11%, mientras que los adultos de 60 años o más aumenta al 23%. Asimismo, dio a conocer que en el Seguro Social la diabetes es la primera causa de ceguera, insuficiencia renal en etapa terminal y amputación no traumática. Además, 8 de cada 10 enfermos fallecen por complicaciones cardiovasculares. Ante ello, las autoridades exhortan a la ciudadanía para que haga conciencia sobre este padecimiento con el fin de establecer acciones que prevengan su aparición. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias, Alejandro Romo.